... Cádiz se convierte desde hoy en referente internacional con la disputa del Campeonato de Europa Ilka de Vela. Los más de 400 regatistas que se dan cita han dejado imágenes espectaculares en los campos de regatas habilitados en aguas de la Bahía de Cádiz. En unos minutos ampliamos esta información y el impacto que tiene esta cita europea que se disputa en Cádiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 17 de abril. Cádiz referente internacional en el deporte, concretamente en la vela, pero también referente nacional en la cultura y el teatro. Porque a esta hora se celebra desde la 8 de la tarde la gala de la entrega de los premios Max a las artes escénicas en el Gran Teatro Falla. La alfombra roja ha acogido durante esta tarde el desfile de artistas y creadores de la danza, la música o el teatro. Allá ha estado nuestra compañera Carmen Mas. Cádiz se viste de gala. El Gran Teatro Falla despliega la alfombra roja para acoger la 26ª edición de los premios Max de Artes Escénicas. Han sido muchísimas las personas que se han acercado hasta aquí, hasta la Plaza Fragella, para no perderse detalles de esta cita. Una cita de más que ha congregado a numerosos artistas famosos de la talla, de Víctor Clavijo, de Paco Tous, de la actriz Pepa Rus, que son algunos de los entregadores de los galardones. A ellos se suman otros artistas gaditanos, como son Javier Rival, Encarna Anillo, Eduardo Guerrero, Las Niñas de Cádiz o Marco Flores, entre otros, que también estarán en los premios Max. La Fundación SGAE organiza esta ceremonia que entrega 20 distinciones en las diferentes categorías y que presentan los directores escénicos Ana López Segovia y José Troncoso. Recordar que la obra El Bosque, de Mario Bermude Gil, parte como favorita al sumar cuatro nominaciones, entre ellas al Mejor Espectáculo de Danza e Interpretación Femenina y con un marcado acepto gaditano. Entre los premios que ya se conocen está el Max de Honor a Tricicle, el premio Max, aficionado o de carácter social, que reconoce la labor de Payaso Hospital. Asociación fundada por Sergio Claramut, que actúa en los hospitales pediátricos de la Comunidad Valenciana. Y el premio Max, aplauso del público al espectáculo familiar El Petit Prince de la Perla 29, formada por el compositor Manu Gix y el director teatral Ángel Yasser. Unos reconocimientos que también ponen en valor el trabajo de la compañía gaditana, la tía Norica, que recibe el maximino de honor. Hombre, para mí un honor grandísimo que se hayan dado, digamos, esa conjunción de astros para que en una gala como la de los Max, ya que nos han dado un premio de los grandes, al menos de ese maximino de honor, el cual nos llena muchísimo de orgullo. Para nosotros haber dirigido esta gala es un regalo, ha sido un trabajo intenso durante siete meses, pero venir aquí a Cádiz a presentar esto y a celebrar la fiesta del teatro es un lujo para nosotros. Ojalá que este regalo que os hemos preparado os guste y sobre todo sirva para escribir la posibilidad en Cádiz de ese futuro de las artes escénicas en el que nos ayuden un poquito más a seguir adelante. Sí, es una noción muy importante de la cultura, de la danza, del teatro y de la música, claro. Ya es la 26 edición y eso es importantísimo, que se acuerden que estemos aquí presentes y que tengamos tantos galardonados y tantos invitados. La Junta de Andalucía defiende el desarrollo industrial y logístico de los terrenos de Delfi-Sanz. Entiende que estos suelos deben estar ligados al futuro parque Aletas Logista. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía ha apostado por el uso industrial de estos suelos. Se mantiene abierto el litigio sobre el futuro de los antiguos terrenos de Delfi que enfrenta los intereses de la autoridad portuaria y la sociedad vinculada al Cádiz Club de Fútbol Sport City. Desde la entidad cadista apuestan por levantar en esta parcela una ciudad deportiva y tecnológica, mientras que desde el puerto de Cádiz defienden estos suelos como estratégicos en la ampliación del muelle de la cabezuela y cuentan con un expediente de expropiación que ha sido recurrido por Sport City. A falta de la resolución judicial, desde la Junta de Andalucía, Antonio Sanz ha apostado por el desarrollo industrial de estos terrenos en una ubicación estratégica para su vinculación al futuro proyecto Lógica Aletas. Aprovechándonos además de la conexión ferroviaria tan exclusiva que tiene con el puerto de Cádiz esta zona. Por lo tanto, creo que el impulso al proyecto Antigualeta Futura Lógica es un proyecto que va a convertir o puede llegar a convertir a la bahía de Cádiz junto al puerto de Algeciras en la principal plataforma logística del sur de Europa. Y ese es el objetivo principal de impulsar un proyecto que es logístico, que es tecnológico y que es industrial. En este sentido, el consejero de Presidencia ha anunciado que el desbloqueo del parque Lógica dará un salto de gigante de forma inminente. Cabe recordar que está pendiente la disolución del consorcio Aletas para su adaptación al nuevo proyecto Lógica. El consejero de Presidencia realizaba esas declaraciones en el marco de la visita a las instalaciones de Olivia Energy Group en el muelle de la cabezuela. Antonio Sanz ha conocido las instalaciones de esta compañía. La Junta de Andalucía ha declarado como inversión estratégica el proyecto de esta empresa para crear un nuevo centro de valoración y transformación de residuos. La actuación de Olivia Energy permitirá suministrar a las refinerías que producen biocombustibles materia prima suficiente a coste razonable y que esas materias primas procedan de residuos reduciendo la dependencia de cultivos. La actuación contempla más de 50 millones de euros de inversión y formará parte de la unidad aceleradora de proyectos de la Junta de Andalucía. Construcción y puesta en marcha de un conjunto de instalaciones industriales para la valorización, regeneración y uso de residuos de diferentes tipologías y procedencias en el muelle de la cabezuela en el municipio de Puerto Real. Hablamos de una inversión de más de 50 millones de euros que va a generar importantes decenas de empleo y la construcción de estas instalaciones se complementa con una inversión en IMAX de Magí, en alianza con la Universidad Loyola y la creación de una plataforma experimental para el desarrollo y escalado de nuevas rutas de valorización y obtención de productos de alto valor añadido. Y de nuevo se ha producido este lunes una huelga de los funcionarios de los juzgados atascados por la protesta de los secretarios judiciales. Este lunes y mañana con paros parciales entre las 10 y las 13 horas y este próximo miércoles una huelga general de este colectivo en todo el país. Este lunes ha comenzado la huelga indefinida de funcionarios de los juzgados para reivindicar al Ministerio de Justicia diferentes asuntos, dos semanas después de que los letrados de la Administración de Justicia dieran por finalizada su huelga, que ha durado dos meses y que ha dejado la mayoría de los juzgados atascados de notificaciones pendientes. Además de exigir una subida salarial digna, también reclaman la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Queremos paralizar la LOEO, queremos que se reconozcan nuestras funciones con profesionalización y especialización, que es lo que tenemos también, y lógicamente asociados a una subida salarial. También reclamamos, y esto es del 2018, que la carrera profesional que está en la Ley Orgánica sea reconocida y que entren a valorar cuáles son los criterios y la cuantía de esta carrera profesional. Según la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, el seguimiento de esta movilización en Cádiz ha sido del 99%. Este miércoles, 19 de abril, los delegados de justicia de toda España se concentrarán delante del Ministerio para visibilizar la unidad de las movilizaciones. Se abrimos ahora página política, el Partido Socialista ha felicitado a la Universidad de Cádiz por sus planes para recuperar la antigua Facultad de Ingeniería y su conversión en residencia universitaria y centro cultural. Una iniciativa que contrasta, según los socialistas, con la que tiene la Junta de Andalucía para que se firme el convenio de Valcárcel y que sea definitivamente la nueva Facultad de Educación. La Universidad de Cádiz ha anunciado que recuperará el edificio de la antigua Escuela de Ingeniería para reconvertirlo en residencia universitaria y centro cultural, una iniciativa que desde el Partido Socialista de la provincia han aplaudido, destacando especialmente el trabajo realizado por el rector Francisco Piniella. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia, desde el PSOE han vuelto a recordar que la firma del convenio para que Valcárcel se convierta a la Facultad de Educación sigue parado. El dirigente provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado la actitud de la Junta de Andalucía, calificándolo de maltrato del gobierno de Juanma Moreno a Cádiz. Que quedan pendientes aún del penúltimo, y decimos penúltimo porque seguro que luego se inventarán otro último, penúltimo análisis que el gobierno de Juanma Moreno y que el señor Sam hagan de Valcárcel, de ese convenio que lleva encima de la mesa después de distintas modificaciones, ya tres meses. Tres meses y aún no ha dado tiempo al gobierno de la Junta de Andalucía para que nos trasladen cuál es la decisión definitiva sobre el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a la ciudad de Cádiz, al edificio Valcárcel. Por otra parte, el presidente de la Diputación Provincial ha anunciado que tras las elecciones del mes de mayo, el PSOE pondrá en marcha desde la presidencia de esta institución el proyecto Cádiz 2050, con el que pretende que se genere más empleo a través de la modernización de empresas que recibirán una serie de subvenciones y aportes económicos a través de las distintas áreas de la Diputación. Y desde Adelanta Izquierda Galitana lanzan un vídeo de su candidatura con el título del tirón. La confluencia reúne en este audiovisual algunas de las caras de la formación política. Apenas 24 horas después del anuncio de la confluencia entre Adelanta Izquierda Galitana, la nueva marca política estrena un vídeo en el que reúne a ambas formaciones. David de la Cruz y Elena Fernández en un recorrido por la ciudad van sumando personas afines y lanzando objetivos de cara a la cita electoral del 28 de mayo. Con la expresión gaditana del tirón, se proponen ganar en las urnas con la marca Adelanta Izquierda Galitana, que tiene a David de la Cruz como cabeza de lista y Elena Fernández como número dos. El recorrido concluye en la plaza San Juan de Dios, en el mismo sitio donde el pasado viernes se anunció la candidatura conjunta a las municipales. Sobre esta confluencia precisamente se han pronunciado desde la dirección provincial de Izquierda Unida que se han mostrado satisfechos con este acuerdo porque desde el partido aseguran es la única forma útil de impedir que el Partido Popular regrese al gobierno municipal. La izquierda en Cádiz, a excepción de Podemos, confluirá en una sola lista de las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Una unión que desde la Coordinación Provincial de Izquierda Unida consideran muy positiva. Su responsable, Jorge Rodríguez, ha sido claro al señalar que esta unión tiene como principal objetivo evitar que el Partido Popular vuelva a gobernar en Cádiz, además de poner en práctica políticas que sean un dique de contención de la derecha. Rodríguez, además, ha apostillado que tras estar unidos en los últimos años del gobierno municipal, no tendría sentido que ahora no se quisiese revalidar la última victoria. Hemos vivido con mucha gana, mucha ilusión, mucha expectativa y es verdad que el acuerdo ha tardado demasiado en llegar a esa conclusión, pero estamos muy contentos, muy contentos fundamentalmente porque yo creo que la ciudadanía de Cádiz ha recibido la respuesta que esperaba de nuestro espacio. Yo creo que no tenía sentido de que estando gobernando en el Ayuntamiento de Cádiz en estos últimos años, en esta última legislatura, habiendo conseguido desplazar al Partido Popular a la oposición en Cádiz, habiendo desarrollado un programa de gobierno que habíamos compartido de forma conjunta con otras organizaciones políticas, no sería entendible que ocho años después fuéramos por separados. Con respecto a la salida de Podemos de la confluencia, desde Izquierda Unida se han mostrado muy sorprendidos con la decisión tomada a última hora por el partido. Jorge Rodríguez se ha anunciado que esta confluencia está abierta a todos y que aunque hoy están fuera, siempre pueden participar para aportar iniciativas de izquierda, así como asociaciones y colectivos de la ciudad. El Festival Manga de Cádiz ha culminado con éxito la última edición en el patio del Colegio San Felipe Neri. Miles de personas han acudido a esta cita que ofrecía juegos, talleres y conferencias en torno al anime y la cultura japonesa. El concurso de cosplay ha sido una de las actividades más atractivas. Largas colas en la entrada y lleno en las diferentes carpas de artesanía, actividades y juegos en el patio del Colegio de San Felipe Neri. Ha sido la constante en la última edición del Festival Manga de Cádiz que ha reunido a miles de personas en torno a la cultura japonesa y el anime. Desde la Delegación de Juventud han subrayado el atractivo de esta cita por su carácter gratuito y abierto además de por su oferta. Un festival manga que es bastante diferente al de otros municipios, por una parte porque es público, se hace desde lo público, desde la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, por otra parte porque es gratuito y esto se da en muy pocos sitios con esta capacidad. Así desde el Centro Educativo han señalado el buen ambiente y la alternativa de ocio saludable que supone esta cita. Nunca hay ningún problema de peleas ni de nada, es un ambiente súper pacífico muy de compartir y de compañerismo y a la vez también es un evento de juventud en el que no se permite la entrada de alcohol y jamás tenemos ningún problema. Entre las novedades de este año estaba un escenario de baile coreano, más puestos de artesanía y los últimos videojuegos del mercado. El concurso de cosplay ha sido uno de los principales atractivos con la participación de 30 cosplayers repartidos en las categorías individual y grupal, un hobby que supone un trabajo minucioso de artesanía y de interpretación para encarnar personajes de series, películas o videojuegos. El cosplay nace de Kioskium y Play. Nosotros lo que hacemos es encarnar personajes de videojuegos, manga, anime, películas, de todo lo que se pueda imaginar. Incluso hay personas que hacen sus propios diseños. Me apasiona el mundo de la caracterización, ve cómo la gente se mete en el papel. Se tenía como una idea como, uy, esta gente no va disfrazada, ¿no? Pero realmente entendí que no es un disfraz, es un cosplay. El meterte, el hacerlo, se disfruta. Tú tienes que aprender a caracterizarse, a actuar como un personaje, a posar como el personaje, a identificarte lo más que pueda al personaje. Entonces ya esto es un arte. El Festival Manga de Cádiz está organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz y las asociaciones, mueve ficha, milenaria, la forja de los sueños, Cádiz Alternativo y Pacto de Loto. Y el Instituto Rafael Alberti en Cádiz ha recibido un premio nacional que otorga el Instituto Nacional de Estadística. El reconocimiento ha sido al estudio detallado que ha realizado este equipo sobre discapacidad y situaciones de dependencia. La profesora del Instituto de Secundaria, Rafael Alberti, que ha liderado el proyecto Carmen Pereira González, ya obtuvo un segundo premio a nivel andaluz en la edición del pasado año. Este proyecto pone el foco sobre la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad y partiendo del tratamiento de datos ofrece una aplicación práctica a nuestras vidas, ya que informa por una parte a la sociedad y en segundo lugar arroja aspectos de mejora para contribuir a crear una sociedad más inclusiva y con mayor igualdad. Se lo adelantábamos en nuestra portada. Cádiz da la bienvenida al Campeonato Europeo de Vela. Más de 400 jóvenes participan en esta competición, cuyo acto de inauguración contó con un desfile de los equipos participantes y la intervención del alcalde y del presidente de la Euroilca, Jean-Luc Michon. La plaza de San Juan de Dios ha sido el lugar escogido para la inauguración del campeonato europeo de vela Ilca 4 que se desarrollará en la ciudad hasta el 23 de abril y en el que participan más de 400 regatistas de 39 nacionalidades. El acto ha contado con el desfile de los equipos de los diferentes países y con la presencia de representantes de la Corporación Municipal, Guardia Civil y diferentes estamentos presentes en la organización de la competición, presididos por el alcalde de Cádiz, José María González, y el presidente de Euroilca, Jean-Luc Michon. Desde un escenario dispuesto en la plaza, el regidor invitaba a los deportistas a disfrutar del campeonato que sitúa Cádiz como referencia en el mapa de los deportes náuticos y que cumple con la tradición histórica que une a la capital con el mar. El regidor gaditano ha destacado valores de la vela como la perseverancia, la equidad, la disciplina y el trabajo en equipo, todos presentes en la competición que tiene también un lado solidario. Dentro de los equipos está el del programa Euroilca, formado por jóvenes con falta de recursos, la mayoría de Ucrania. La disciplina, el valor del trabajo en equipo, el reto de superarse y saberse parte de una comunidad y lo haréis también siendo partícipes de una iniciativa solidaria. Por su parte el presidente de Euroilca, Jean-Luc Michon, ha señalado la oportunidad que supone este campeonato para que jóvenes de Europa compartan su talento. Este campeonato es una oportunidad para que jóvenes regatistas de toda Europa y de otro país se unan y muestran sus talentos. El acto ha culminado con una muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano. Dos jóvenes del equipo Euroilca han izado la bandera del campeonato mientras sonaba el himno europeo. El campeonato europeo de vela Ilca 4 está organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Euroilca y la Federación Española de Vela. El viento que sopla en la bahía ha condicionado el inicio de la competición en aguas de la comarca. Los participantes adelantaron la salida a los campos de regata y esperaron a que el levantaje soplara con la fuerza necesaria. Allí estaba nuestro compañero Nacho Limón. Da comienzo el campeonato de Europa de vela en la clase Ilca con centro neurálgico del club náutico El Cano y que se va a desarrollar en los campos de regata habilitados en aguas de la bahía de Cádiz. Una jornada esta primera condicionada por las condiciones meteorológicas. En primera instancia se iba a habilitar la salida de las regatas a más temprano de lo que inicialmente estaba programado pero finalmente se ha demorado en torno a dos horas la salida de los más de 400 regatistas que se dan cita en este campeonato europeo. Estamos navegando con viento de levante, por eso hemos levantado la bandera delta muy temprano hoy, o sea hemos subido la delta a las 8 y media aproximadamente, 8 y 35, todos los barcos han ido al agua, todos los regatistas, pues la intención es hacer dos pruebas hoy, relativamente temprano, empiezan a salir la primera regata a las 10 y ya intentaremos hacer dos pruebas y volver a tierra sobre las dos, esa es la intención. Los dos campos de regata están enfrente de la playa de Val de la Grana, se pasa el puente nuevo a la derecha y hay dos campos, uno para un área bravo y un área alfa. Mañana tenemos una previsión que puede superar el viento los 28 o quizás 30 nudos, el límite que estamos usando es una media de 25, vamos a intentar hacer el mismo que hoy. Mi escuela jueves ya se espera un cambio en la meteorología y empezaremos a tener viento del sur o poniente incluso, y menos, entonces ya estarás más tranquilo por decir una fuma. Pero la verdad es que eso diferencia, si en velocidad de viento da un campeonato de este nivel europeo, para que tienes un campeón, si sabes navegar con el viento fuerte y sabes navegar con el viento más flojo, pues es un campeón de la verdad. Yo creo que muy pocas veces tienen oportunidad de ir a un sitio donde hay tanto espacio que está muy bien ordenado por su zona de parking, que tiene un restaurante donde vamos a comer, la medición en este nave que es enorme, que normalmente se hace la medición en sitios mucho más pequeños, todo el feedback que yo he recibido ha sido muy positivo, el presidente de la clase está muy contento, estaban súper emocionados ayer en San Juan de Dios, que nunca han visto algo así, o sea, por el momento todo muy, muy positivo. Y vamos con el Cádiz Club de Fútbol, que cayó este fin de semana ante un Real Madrid claramente superior, así lo destacaba Sergio González en rueda de prensa. Un golpeo de empeño nos ha hecho mucho daño, una partida ahí, pues bueno, ya ha sido muy dificultoso, pero es verdad que Madrid del principio ha hecho un partido para mí soberbio, nosotros hemos intentado contrarrestarle, nos ha costado muchísimo, bueno, lo hemos intentado, hay que salir con la cabeza alta porque el equipo se ha vaciado, lo ha entregado todo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos poco nubosos en la bahía, las temperaturas no experimentarán cambios significativos, con 26 grados de máxima y 15 de mínima en gran parte de la bahía. En la provincia predominarán los cielos poco nubosos o despejados, en el área del Estrecho y el Extremo Oriental intervalos de nubes bajas, temperaturas sin cambios localmente en descenso, la temperatura máxima se establecerá en 28 grados en Jerez de la Frontera, la mínima en Olvera y Sanlúcar con 13 grados. Vientos en general de componente este ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo, y sierras del sur de la comunidad, levante fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes y a continuación la tabla de oleaje y marea. Y un último apunte informativo porque la Diputación de Cádiz ha estrenado el documental con el título General Modesto, memoria de un perdedor sobre el militar español que fue compañero de estudios del poeta Rafael Alberti. Un trabajo realizado por el Servicio de Producciones Audiovisuales de la Diputación que indaga en la trayectoria de este gaditano, Juan Modesto Guilloto León, portuense de nacimiento, cuyas vivencias están marcadas por la derrota del ejército republicano durante la guerra civil y su posterior ostracismo en el seno del Partido Comunista. La obra cuenta con la producción ejecutiva de Fernando Santiago y el guión del periodista Pedro Ingelmo. Cinco minutos para las nueve de la noche. Así concluye esta edición de Noticias Cádiz. Pueden seguir informados en ondacadiz.es. Gracias por estar ahí. Feliz noche.